El padre Goyo de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo, solicitará a organismos internacionales revisión del caso Hipólito Mora y todas sus autodefensas luego de conocer que el juez le dictó auto de formal prisión acusado de homicidio. Vamos a derechos humanos, voy a amnistía internacional, esto tenemos que llevarlo afuera, llevo listas de los muchachos y todos sus delitos que les han imputado, el rifle que traía y el rifle que le pusieron, quién traía portación de arma y quién no lo traía. El padre Goyo ha solicitado la amnistía para José Manuel Mireles y unos 100 ex autodefensas que están presos en Michoacán y dice que el PRI es el que tiene la decisión para otorgar esa amnistía. Voy ahorita a luchar fuerte por la ley de amnistía, la ley de amnistía es una emergencia y para el PRI es un imperativo, no es algo propositivo, es un imperativo para el PRI que en la ausencia del Estado de derecho tuvo alguien que dar la cara. Dijo que de no hacerlo los michoacanos le cobrarán la factura al PRI en las próximas elecciones. Entrevistado luego de visitar a ex autodefensas presos en Morelia, el padre Goyo aseguró que se están dando las condiciones para el resurgimiento de un nuevo movimiento de autodefensas. Veo una insurrección, una reorganización de los autodefensas legítimos, veo que están volviendo a enardecer. Pidió al gobierno atacar a los verdaderos delincuentes y no irse contra los que se levantaron a defender al pueblo. Con información de Héctor Moreno Informa, Cuasar TV.